Comprende al control Comprende al control Pues si me buscas, me encuentras, me vivo en la tienda Ni espero a que vengas, no más pa' que aprendas Conmigo te topas, payaso con ropas No estés tan tranquilo, que pronto te toca Te traigo entre ojos y los traigo rojos El diablo anda suelto entre todos los ojos Detente y comprende lo que te conviene A mí no me mientes, ni peleas lo tiempo Me comprendes, me indes, no sé por qué no entiendes Que en este momento tú no me sorprendes Harto estoy, en que tu conciencia no te deje razón No sabes lo que tengo yo en la mente Es algo difícil pues por tu corriente Ambiente, ardiente y puño en la frente Humo que sube y no es suficiente Cuídame los ojos, verás lo que soy Complídame los ojos, verás lo que soy Me comprendes, comprendes, yo soy el control Cuídame los ojos, verás lo que soy Y con pírame a los ojos, verás lo que soy ¿Me comprendes? ¿Comprendes? Yo soy el control Pues si te explico, aplico el porqué de este vicio No habrá más respuesta, solo acertijo Yo sigo tan fijo y tú estás en el piso Se me ha acabado seguro, te digo Te traigo en la mente, solo te repite No juegues conmigo, te trueno la frente No cocos y locos, son muchos a poco Saluda a lodo, consérvalo todo No es sencillo estar parado en la tierra Con toda esta loquera, no hay ni manera Pa' explicarme por qué te elbringo Cada vez que oigo el ritmo Que entra en la azotea y ruedas, te aplico Me comprendes, me comprendes Me comprendes, me comprendes Me comprendes, me comprendes Yo soy el control Me comprendes, me comprendes El momento se presta pa' que suba la marea La nave va pa' arriba Y no tiene correa que detenga la bola La sangre que brota Ahora ponte listo que ya tienes bronca Y no va a parar Este maldito ritmo no me va a controlar Estoy harto de este ruido Acabo contigo Y no me preguntes Pues yo ya lo explico Digo que escuches al cuarto Respeta la flor Mírame a los ojos Verás lo que soy Si vengo de a rato Marcando el sol Me descomprendes Yo soy el control Me comprendes, me comprendes Me comprendes, me comprendes Yo soy el control Me comprendes, me comprendes Mendes, comprende, yo soy el control Mírame a los ojos, verás lo que soy Mírame a los ojos, verás lo que soy Mírame a los ojos, verás lo que soy Mendes, comprende, yo soy el control